Kirby y la tierra olvidada sigue de la cabeza a los pies lo que sería la fórmula habitual de la saga. Una odisea de plataformas en la que debemos avanzar por una serie de niveles lineales buscando secretos, absorbiendo enemigos para copiar sus poderes y luchando contra cualquier cosa que se nos ponga por delante. Todo ello con una dificultad muy asequible, un ritmo de la acción muy ágil y bien medido, una fantástica y colorida dirección de arte y una banda sonora alegre y muy animada repleta de temazos. Sin embargo, hay una gran diferencia, esta vez nos movemos en 3D. Sí, nuestro rondo héroe ha dado el salto a la tercera dimensión, algo que nos está pareciendo que le sienta de fábula y que ayuda a aportar frescura a una serie que siempre ha sido de desarrollo lateral o 2.5D. Lo primero que nos llamó la atención al ponernos a los mandos es lo increíblemente bueno que es el control del personaje, fluido, dinámico y extremadamente preciso. Mover a Kirby por estos entornos es un auténtico gustazo, tanto por lo bien que responden los controles como por sus maravillosas animaciones, consiguiendo crear una jugabilidad muy orgánica en la que vamos encadenando una acción tras otra casi sin darnos cuenta, lo que resulta deliciosamente satisfactorio y mantiene la esencia de la serie a pesar del cambio de perspectiva. Esto es algo que también se aplica a todos los poderes con los que hemos encontrado, los cuales mantienen todos sus movimientos característicos, mientras que los nuevos están especialmente orientados a sacarle partido a las posibilidades tridimensionales que trae consigo esta entrega. Es más, se ha añadido la posibilidad de esquivar, una maniobra que si usamos en el momento exacto en el que vamos a recibir un golpe nos permitirá ralentizar el tiempo durante unos instantes para ejecutar un rápido contraataque, algo que en la práctica resulta muy espectacular y gratificante. Un detalle que conviene destacar es que la cámara no la podemos controlar, así que siempre se posiciona en sitios fijos y va siguiendo la acción desde unos ángulos preestablecidos, algo que solo cambia a la hora de hacer frente a los jefes, donde se sitúa justo detrás de nosotros, pero centrada en el enemigo principal para que nunca lo perdamos de vista. Gracias a esto, el equipo de desarrollo ha podido jugar mucho con la perspectiva para esconder secretos y caminos ocultos de maneras muy inteligentes que solo detectaremos si nos fijamos con detenimiento a los entornos. Hablando de su diseño de niveles, las fases siempre buscan aprovechar la nueva tridimensionalidad de la jugabilidad para crear nuevos tipos de situaciones que antes no eran posibles o al menos no de la manera que aquí se hace, lo que consigue crear una experiencia más variada en la que siempre nos están proponiendo nuevos retos y mecánicas para que nunca nos aburramos y tengamos que usar todos nuestros poderes para interactuar con determinados elementos del escenario. Además, cada pantalla tiene varios objetivos secundarios que tendremos que cumplir para completarlas al 100% y rescatar a todos los Waddle Dee encarcelados por la Jauria, un grupo de animales salvajes que hacen de enemigos principales en esta nueva historia. En todos los niveles hay varios de ellos ocultos por el escenario, pero para salvar al resto tendremos que hacer cosas como derrotar a un jefe sin recibir daño, dar con una ruta secreta o encontrar 5 tulipanes. Todo este dechado de virtudes del que os estamos hablando se ve reforzado por dos novedades muy interesantes, la transmorfosis y la posibilidad de mejorar nuestros poderes. Lo primero es una nueva habilidad de Kirby que le permite meterse ciertos objetos en la boca y controlarlos, como una máquina expendedora de bebidas, un cono y hasta un coche. Al hacer esto, la jugabilidad cambia por completo, algo que el diseño de niveles tiene en cuenta para crear secciones jugables únicas en las que podemos sacarle todo el partido. Por lo general, las pocas transmorfosis que hemos podido probar nos han parecido muy divertidas, hacen el desarrollo de la aventura más variado y dinámico y están muy bien integradas con el resto de elementos del juego. Por otra parte, la mejora de poderes nos permitirá evolucionar nuestras habilidades de copia para hacerlas más potentes y alterar sus propiedades, modificando en algunos casos notablemente la forma de usarlas, diversificando todavía más la jugabilidad e impidiendo que se estanque. Eso sí, para mejorarlas tendremos que encontrar los planos ocultos que hay en varias pantallas y pagar las monedas y piedras que nos pidan. Las monedas las conseguiréis casi sin daros cuenta a medida que juguéis y exploréis, mientras que las piedras os obligarán a superar una serie de niveles opcionales llamados rutas del tesoro. En realidad, se tratan de pruebas muy breves a contrarreloj y las que debemos demostrar nuestro dominio con los poderes y la transmorfosis que nos especificen. Completarlas no os costarán demasiado, ya que el tiempo que nos suelen dar es muy flexible, aunque si nos proponemos batir las marcas objetivos, el desafío aumenta considerablemente. No hemos necesitado muchos intentos para conseguir los récords, pero sí que los hemos hecho por apenas décimas de segundo, lo que demuestra cierto nivel de exigencia que nos ha llevado a jugar muy en serio. Curiosamente, la parte que menos nos está convenciendo la tenemos en su multijugador cooperativo. Los motivos, la cámara sigue únicamente a Kirby, no hay opciones online, el segundo jugador solo puede usar a Waddle de Pañuelo cuya única habilidad es la lanza, y por si fuese poco, las rutas del tesoro no se pueden jugar en compañía. Otro de los puntos fuertes del título lo tenemos en su apartado audiovisual. Independientemente de si juegas en portátil o sobre mesa, el juego se ve y rinde de lujo, moviéndose con una suavidad y fluidez exquisita a la par que nos regala unos modelados muy trabajados, unos escenarios repletos de detalles, unas animaciones impecables y hasta hemos llegado a ver alguna y otra textura que nos ha sorprendido por su calidad. Todo ello acompañado por una dirección de arte muy llamativa que es capaz de plasmar en pantalla escenarios de corte posapocalíptico con un aspecto bastante colorido. Pero si algo nos tiene completamente enamorados de este nuevo Kirby es su banda sonora, una de las mejores y más pegadizas que hemos escuchado en los últimos años. Todavía es muy pronto para entrar en valoraciones, pero si algo os podemos asegurar es que nos lo estamos pasando genial con Kirby y la Tierra Olvidada. Una aventura de plataformas 3D muy cuidada, bien diseñada, variada, con muchísimo encanto, con una jugabilidad prácticamente perfecta y que apuesta por la diversión directa sin complicaciones. Y todo ello acompañado de novedades muy interesantes que aportan frescura a la saga al mismo tiempo que respetan su esencia más pura. Estará a la altura de sus mejores entregas, ya solo quedan unas pocas semanas para descubrirlo. Lo que tengo que dej mean porque no estoy en Dios que era hecho desde hace años me hibimos verdaderamente, a partir deます como a una kツita podía llevar la zona 6D bastante afilera de la industria electora hasta mi partir Ó Lah kon ban.